¿Qué tal mi gente? Bueno, he estado investigando un poco porque se están haciendo muchos medios eco de informaciones al respecto con que la reina Leticia y Pedro Sánchez han tenido muchísimo feeling, ¿vale? Yo en ningún momento voy a vender algo que no es, pero sí que es cierto que se están haciendo eco y no es nuevo, no es nuevo. Me refiero, hay varios medios digitales como que hablan de que el feeling que tienen la reina Leticia y Pedro Sánchez no es de ahora. Tengo dos medios digitales, uno del mes de noviembre, en el que las cámaras captaron esa sintonía, esa buena sintonía entre ellos dos. Recordar que tanto ella está casada como él está casado con sus respectivas parejas. Evidentemente desde la reina Leticia ahora sí que nos llama la atención la hemeroteca, la hemeroteca que viene desde noviembre, la última vez que se vieron, e incluso en abril que he encontrado un medio digital que habla sobre este suceso, el hecho de cómo comparten, cómo dialogan y cómo lo bien que se llevan, ¿no? Bueno, antes de empezar me gustaría que reventásemos ese botoncito de suscripción, os invito a suscribiros, a que le deis like y a la campanita para no perderos ningún vídeo, ningún aviso de directo, ¿vale mi gente? Bueno, vamos allá. Esto es de la sexta, la complicidad entre la reina Leticia y Pedro Sánchez a análisis en Aruselos. Hay feeling entre ellos en el programa de Aruselos de Por la Mañana, como conoceréis, ¿no? Bueno, esta noticia es del día 30 de noviembre, ¿vale? Me imagino que esto sucedió o el mismo día 30 de noviembre por la mañana y lo reaccionaron ese día, o fue, sí, fue el evento del 30 de noviembre, ¿vale? Sí, 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 fue el evento del cumpleaños de ella, bueno, de la princesa Leonor. El presidente le dice algo a la reina y tras la conversación animada acaban los dos riendo, describe Alfonso Arus, las imágenes que se ven en pantalla. Los aruselos analizan con lupa todos los detalles de este encuentro. Insisto, yo no voy a intentar vender una moto que no hay, sabéis que intento ser lo más correcto posible con las informaciones. Yo solamente os transmito y os comunico lo que yo he investigado, lo que yo he encontrado, ya no solo en esta fecha, sino en abril, si no recuerdo mal de este año, que ahora vamos a ver la otra parte, ¿vale? Yo creo que están comentando la final de Masterchef, comenta Alfonso Arus, quizá el de Cuéntame, apunta David Brock. Lo cierto es que no tenemos ni idea de lo que estaban hablando la reina Leticia y Pedro Sánchez cuando se grabó este vídeo, que puedes ver sobre estas líneas, pero lo que no dudamos es de que era algo divertido y es que se estaban sonriéndose, ¿no? Mutuamente. María Moya cree que esta es la tónica general entre las dos parejas. Se les ha visto bastante entendimiento y en la jura de la Constitución estuvieron compartiendo confidencias a la hora de la comida, estuvieron media hora hablando Leticia y Pedro Sánchez. Esto también fue muy comentado, media hora hablando los dos a solas durante mucho tiempo. Uf, da que hablar, ¿no? Pero bueno, si os fijáis aquí en esta noticia de otro medio digital, estamos hablando de otra fecha, pero claro, y diréis, bueno, ¿por qué están saliendo estas cosas ahora? Bueno, estas cosas están saliendo ahora porque estamos investigando sobre cosas, o en mi caso, al menos en mi canal, estoy investigando sobre cosas que han sucedido, que nos hagan entender si la reina Leticia es verdad que ha sido una persona que ya no estaba enamorada del rey Felipe y por ello cometió esa infidelidad con Jaime del Burgo e incluso está abierta a tener más relaciones. No lo sabemos, ¿no? Porque al final es verdad que el silencio que hay en la Casa Real y esa neutralidad hacen que no comenten nada de nada sobre ningún tema. Con lo cual es algo que nos quedaremos con la duda o no. Algún día quizás Jaime del Burgo nos pueda demostrar alguna prueba, ¿no? Bueno, él dice que las tiene, que está documentado, es lo último que tenemos, ¿sabe? Como sabéis, aquí intento estar a la última de las novedades y por ahora Jaime del Burgo no tiene ninguna prueba más allá de la foto que puso, por supuesto, pero yo creo que va a ir soltando y aquí en este canal las vamos a comentar, ¿vale? Bueno, este titular decía, la reina Leticia y Pedro Sánchez la relación que deja de lado al rey Felipe su actitud no pasó desapercibida frente a las cámaras, estamos hablando del domingo 3 de abril de 2022 lo señalo para que lo veáis y bueno, creo que está claro que ella pues sí que es cierto que al final se le han escapado cositas, que él no estaba muy de acuerdo al rey Felipe y que, bueno, un gesto vale más que mil palabras, ¿no? De hecho, mirad la cara de aquí del rey Felipe que está bastante serio ella ahí un poco con cara a circunstancias y como la mira por detrás cuando pasa el presidente del gobierno, ¿no? Desde que la reina Leticia y el rey Felipe asumieron el trono se instalaron rumores de su pésimo vínculo con Pedro Sánchez en enero de 2020, la monarca le dedicó una mirada que despreció al presidente cuando pasó por su lado sin darse cuenta, lo observó de reojo y tampoco lo saludó antes de asumir sus cargos públicos, la reina y Pedro Sánchez ya se conocían muy bien porque estudiaron juntos en el Instituto Ramiro de Maestu de Madrid hace 32 años atrás fijaros qué pequeño es el mundo que las casualidades de la vida entiendo que tienen la misma edad, a no ser que hayan repetido alguno de los dos, que creo que no coincidir en el mismo sitio para estudiar, ¿no? A pesar de las polémicas versiones, ellos dejaron claro que siempre tuvieron excelente relación de amistad y esto hace quizás que en momentos en los que están incluso en una cena, en un evento importante a ellos se les vaya un poquito y sin querer pues retomen esa amistad hablando con esa complicidad que ellos tienen y haga que veamos cosas donde quizás no las hay o sí, nunca se sabe, ¿no? En las últimas horas los reyes de España ofrecieron una cena en el Palacio Real estamos hablando del mes de abril de este año, ¿vale? Bueno, de abril de este año no, estamos hablando de 2022, perdón de abril del año pasado, estamos hablando para que os fijéis que ya entonces veían cosas raras en la reina Leticia sin saber, sin saber todavía, estas cosas estaban viendo cosas raras y ahora quizás nos pueda, podamos hilar un poco con la información que tenemos de Jaime del Burgo de que ya incluso no estaría bien con el rey Felipe y quizás estuvieran ahí en un impas de no saber si para adelante o para atrás si seguimos o si no seguimos Bueno, como decía, los reyes de España ofrecieron una cena en el Palacio Real en honor al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado y su mujer, Claudia Dobles en esta ocasión tan especial para el país también estuvo presente el presidente quien quedó expuesto frente a las cámaras Este encuentro fue sumamente importante para el rey Felipe debido a las relaciones diplomáticas que unen a los dos países desde hace años pero lamentablemente la madre de la princesa Leonor le restó interés a la reunión porque estuvo enfocada en su conversación con el político español fijarse hasta qué punto estuvieron tan ensimismados que las personas de dicho país estaban como un poco incómodas es cierto que este señor tendría no sé si el COVID estaría enfermo que tenía puesta la mascarilla aún, todavía no sabemos si es que no se la quiso quitar estamos hablando del año 2022 antes de mediados del 2022 pero el otro señor está mirando como al cielo como diciendo ¿con quién hablo? ¿qué miro? ¿qué hago? ¿no? Bueno, la excelente relación entre la reina Leticia y el príncipe y Pedro Sánchez, perdón el presidente vamos a ver, no sé este vídeo si nos puede demostrar algo Presidente de la República de Costa Rica señora Claudia Dobles wow, filtran el vídeo que buen rollito ¿no? bueno mi gente pues nada yo la verdad que insisto no quiero venderos la moto esto es algo que se está hablando que he investigado un poquito y hay varios medios digitales lo que pasa es que no quiero hacer el vídeo dilatar más el vídeo hacerlo más largo pero hay varios medios que sí que están viendo que en distintas fechas estamos hablando de abril 2022 en noviembre de 2023 es decir, el mes pasado vuelve otra vez a tener una charla media horita con él mucha complicidad estuvieron juntos en el instituto estudiando en fin cositas que ahora quizás podamos entender después de haber visto de lo que ha desvelado Jaime Peña Fiel y Jaime del Burgo mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros lados vuestros comentarios un saludo